Gombalgo Anime presenta Hey papa podemos ir a la pastelería Letty Si, 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 podemos No di per y Mabel, van a la escuela cabrones Ya es hora del recreo vayan a comer sus amuersos Mientras se comen sus amuersos nosotros vamos a la pastelería Letty Por fin, se los hace agua de haber los pasteles A disfrutar y a saborear Yan 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 yan, que ricos tan los pasteles Y tres leches al pastel Ah di per Mabel, no es tan Escuche que se fueron a la pastelería Letty Hola papa de di per y Mabel di per Mabel Se fueron a la pastelería Letty sin permiso Di per Mabel, vamos a la escuela Es que, no nos dio permiso Y por eso fuimos sin permiso Por un poco de pastel Eso solo dicen Pero los engañaste y fueran de aquí Di per Mabel engañaron a su maestro Ya es suficiente, están castigados por 482.838 días Ay 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 Auauauauauauauauauauauauauauauauauavenue